Como ven pues he desarmado todo el filtro acá Y pues bueno He sacado los canutillos Las bioesferas, ya que esta tiene bioesferas Le he sacado en un botecito con agua Para mantener muchas bacterias Ya que pues, bueno Compraré otro filtro cascada Porque obviamente voy a viajar Y no quiero dejarlo en el acuario sin filtro Así que pues nada De estas cosas se aprenden Y pero, 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 no lo voy a dejar Sin filtro en el acuario, como digo, voy a comprar Otro filtro, pero por estos días Va a estar con un filtro de esponja Que tengo ahí, que ahorita lo voy a mostrar Hola que tal gente Como están, aquí se encuentran súper bien Este video es súper corto Solamente para avisar que pues, como ven Se me logra el filtro Es un filtro ya he dicho que es chino Y así que pues ya supone que se iba a malograr Y así que no pasa nada He comprado otro filtro También es otro filtro de la misma marca Como pueden ver Que bueno, yo ya voy a enseñar el video Sobre este filtro Seguramente este viernes O la otra semana Pero lo van a tener también En el canal como video Es un filtro, bueno Es un poco menos potente Que el que tenía Pero es simplemente para unos tres meses Y después ya compraré Algo más potente Ok, como ven Como dije el filtro se ha ido malogrado He puesto esta cosita de acá Que es un motor Simplemente para que Remueva todo el agua Circule Y no se que estancada Los canutillos como tal Le he puesto en este filtro de acá Desde una esquina Como hice el mantenimiento Pues puse ahí todos los Los canutillos Que supuestamente ahí están las bacterias Y así que pues Ahí está todo bien Como ven amigos Pues voy a utilizar Por mientras Ese filtro Esponja que tengo en el acuario El cascada pues Bueno Me ha durado seis meses Es un filtro chino No tampoco esperemos otra cosa Sabes Una cosa que me dure pues Toda la vida Es un filtro chino Ya lo había dicho Y para el precio Sabes Está Está bien Las cosas como son Las cosas Están muy bien Otra cosa es que me hubiese costado 80 dólares Sabes lo que te digo Y me dure cinco meses Pues ahí Si Tendríamos que decir Ok Paremos Que está pasando acá Pero pues En este caso No es así Este caso Es un filtro chino Es mi primera impresión Con este filtro La verdad Pensé que me iba a durar más Pero aún no le quiero dar La conclusión del todo Ya que pienso Que ha sido por El típico Sabes El corto de luz Y vuelve la luz Y corto de luz Y vuelve la luz Entonces Creo que ha sido por eso Porque creo que Aún pueden dar Mucho más Estos filtros Bueno Yo me compraré otro filtro Y seguro Le estaré subiendo un video Ya que también quiero comprar Un par de caracoles Manzana Y pues Seguro ahí compraré El filtro Así que pues Pues nada Amigos Síganme en el Instagram Estará acá abajo En la descripción Aldrey Rodríguez 14 Y mi personal También está acá abajo Y ya está pues Nos vemos al próximo ¿Vale? Solamente quería decirle esto Que el filtro Pues está mal Y que pronto Compraré otro nuevo Y nos vemos Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!